Póngame por favor en la graf del Wall-EUG, es un video, las declaraciones del Presidente de la República a día de la conmemoración del 11 de septiembre, donde llega a encrispar mucho más el ambiente, a polarizarlo mucho más. Póngame por favor el video. Guillermo Tellier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, y hoy día cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Y me parece que ahí hay diferencias que son humanas, incalculables. Esas fueron las declaraciones del Presidente ayer, y miren quién habló hoy sobre las palabras del Presidente de la República, le metió tuits también, póngalas por favor. Ahí está, video, córralo. Alguien que abusa del poder, alguien que utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde. Él es un cobarde. Y la misma cobardía tuvo cuando se rió de Jaime Guzmán, usando una polera, con su rostro asesinado, riéndose de ese asesinato. La misma cobardía tuvo cuando se reunió en privado, sin decirle a nadie, con unos asesinos de Jaime Guzmán. Y así lo ha repetido en distintas ocasiones. Por eso yo solamente puse ayer un tuit con la palabra cobarde. Ahí están declaraciones de José Antonio Casas. El Presidente apagó esto con benzina, Pepa. Mira, yo estaba en el Congreso cuando el Presidente fue, y después la excusa de quien se puso la polera con los ojos de Jaime Guzmán, era que en realidad nunca la había visto. Y por eso dije que el Presidente, no sabemos quién es, porque dice una cosa y hace otra. Y vuelve a cometer este error. Es una cobardía, es una canallada lo que ha ocurrido ayer. Pero es un error o lo hace... No sé, porque alguien planteó que no había escogido bien las palabras. Yo creo que están muy bien escogidas. Y por eso el problema es tan de fondo. Porque ya ha cometido este error, esta falta de humanidad. O sea, además él, con su propia historia, cómo se expone a una situación así. Me parece además poco inteligente. Y, ojo, guaripola de la división. O sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que plantea José Antonio. Yo sé que están un poco colorados hoy día y está bien que hagamos esa reflexión. Pero el tema de fondo es mucho más grave. ¿Quién es? ¿Qué piensa? ¿Cómo sigamos adelante? Porque está gobernando, el gobierno nos acaba hoy día. ¿Cómo llegamos, Gonzalo, a algún acuerdo en alguna materia, si no sabemos qué piensa? Eugenio, el presidente ha metido algún tuit pidiendo disculpas, ¿no? Avísame, ya. Pancho, ¿usted quería decir algo? Sí, es que a ver, yo creo que esto no es un error. Yo acá veo una decisión política del presidente que es bastante marcada en torno a la conmemoración de los 50 años. Son decisiones que él toma de forma bastante meditada. Se nota mucho porque es constante en ese tipo de alocuciones. Entonces, acá lo que él dice es, ¿a quién le hablo yo como presidente? ¿Para quién gobierno yo como presidente? ¿Gobierno para todos los chilenos? ¿O le quiero hablar a mi 28% que es el que me está sustentando? Pensando eventualmente, como decía López Suárez, que hay que consolidar ese 28% para posicionar a una figura presidencial de cara al mundo más de la izquierda. Carolina Tobás sería en este momento. Pero su decisión es meditada. Entonces, yo lo que esperaría de un político, como lo hay muchos varios en este panel, es que el presidente pidiera disculpas. Y yo creo que eso lo engrandecería. Un presidente que dijera, ¿saben qué? ¿Me quedó qué? Pero si lo ha hecho. Lo ha hecho en otros casos como el Carlos Jaime Guzmán. Lo ha hecho antes. En este libro de una base. Entonces, sí está eligiendo sus palabras, está eligiendo su camino. ¿Sí? Pero él está eligiendo dividir y polarizar más el país. Sí. Está hablando a su grupo de gente. Como decisión política. No, o sea, sí está gobernando para el 27%. Absolutamente. Y ese es un error profundo. Yo pensé, en algún minuto, desde la diferencia, por lo que me tocó ver en el Congreso, cuando fue capaz de salirse, por ejemplo, en la Comisión de Infancia y estar en contra de su conglomerado, yo tenía una mínima esperanza de que fuera capaz también de gobernar para todos. Tenía una oportunidad histórica. Es una nueva generación. Y lo han hecho pésimo en todo. Y este acto de intolerancia, de desfachatez, además de hablar así del dolor de las personas y ojalá espero que le pida perdón a la familia, me sigue preocupando igual si pide perdón porque el daño ya está hecho. Rodrigo, y por contigo, Rodrigo. Yo, si bien coincidí sobre todo con Pancho Rego respecto a la crítica que le hace al presidente y la sostengo y la mantengo, en tanto ser presidente de la República y de todos los chilenos, también permítame prestarle ropa a mi presidente. Aquí la responsabilidad de lograr un consenso y acuerdo armónico que permita mirar el futuro con esperanza es de ambos sectores. Está claro. Y el sector de la derecha aún mantiene deudas pendientes respecto a establecer un mínimo común denominador que permita desde ese punto hacia arriba construir. Y me parece que las palabras del presidente revelan la impotencia de muchas familias de la víctimas de la dictadura. Entre el año 73 y el 90, y yo no elegí esporádicamente lo que dije introductoriamente, el Estado aniquiló a más de 2.000 personas en Chile, las aniquiló. No fue una violación de derechos humanos de la araucanía de un grupo, fue el Estado que generó una disonancia cognitiva. El Estado se supone que debe ser protector, para eso entregamos a las policías, ya las fuerzas armadas, el legítimo derecho en virtud del contrato social de que ocupen la fuerza legítima. Cuando ese Estado se vuelve contra los ciudadanos, la disonancia cognitiva que se genera es brutal y el daño que se ocasiona en la emoción de miles de familias en Chile es gigante. Y el Estado entró con una lista a casas y lugares de trabajo e interceptó personas sin una orden judicial para encerrarlas, para torturarlas, para detenerlas y para matarlas. En consecuencia, aquilatemos lo que pasó del 2 de septiembre del 73 en adelante. Todo lo que haya sido anterior a eso es objeto de debate y se los concedo, podemos llegar a las causas. Pero lo que ocurrió después de eso, y con esto termino, lo que ocurrió después de eso, son actos inhumanos y deberíamos todos poner un dique de contención y decir eso no. Y lamentablemente desde la derecha algunos, no todos, pero algunos siguen insistiendo, siguen insistiendo que eso es algo como una consecuencia de haber tenido una dictadura que nos mejoró. Voy al tiro con usted, muchachos. Déjame leer las declaraciones del ministro de Justicia hoy, que estaba también muy emocionado en el Palacio. Ministro Cordero respalda palabras de Boric por suicidio de ex brigadier condenado por homicidio de Víctor Jara. Creo que el presidente reveló en eso probablemente la impotencia en muchos familiares de las víctimas que después de muchos años obtienen sentencias y se producen circunstancias como estas. Apuntó el titular de Justicia. Yo creo que aquí hay que distinguir una de las cosas. Primero tenemos que pararnos donde estamos hoy día. Hoy día estamos a 50 años y efectivamente a 50 años queremos mirar el futuro, queremos construir. Eso ha sido lo que manifestó el propio presidente, lo que manifestó el gobierno con la idea de conmemorar, de alguna manera mirar hacia él. Este equipo dirigido por Pato Fernández, ¿cierto? Pero lo que tenemos claro es que como país, y yo lo digo como historiadora, a mí otra vez me preguntaron si yo iba a hacer algún ciclo a los 50 años y dije no, yo soy historiadora, no periodista. Soy periodista también, pero no me interesa ejercer de periodista en ese sentido. ¿Por qué digo historiadora y no periodista? Porque recién hoy día nosotros estamos los historiadores haciendo historia de la Segunda Guerra Mundial. Para tú hacer historia y calmar los ánimos, tú necesitas espacio de tiempo, necesitas que las pasiones bajen. Y en nuestro país las pasiones no están abajo. Y por lo tanto, sacarse la costra no buscaba reconciliación, sino que buscaba hablarle al 27% de una jauría que efectivamente no solo quiere justicia, puede alguno querer justicia, sino que también quiere venganza. Que eso está sobre la mesa. Y esa pasión de la venganza tiene que bajar para que el país pueda reconciliarse. Entonces, lo que se está haciendo es deliberado, porque el presidente lo manifiesta y inmediatamente el ministro lo ratifica. O sea, aquí hay una intención de sentir que están perdiendo cada vez más popularidad y que por lo tanto los suyos son los únicos que lo van a apoyar. Lo vimos cuando él era candidato. Él hablaba muy ordenadito, peinadito, en fin. Pero cuando llegó donde su jauría, les dijo, y aquí en intimidad, camaradas. Queda clarísimo. Él no le interesa, compañero, a él no le interesa ser el presidente de todos los chilenos. Y no tiene que ver con juicio, porque la revolución francesa acribilló e hizo juicios a todos. Juicios que nunca fueron justos. La única justicia realmente justa es la divina. La humana suele equivocarse. Darío Quiroga. Sí, fíjate que el... Mira, olvidémonos de las posiciones políticas. Fíjate que en la primera pasada establecimos un cierto consenso. Nos pareció, ya el matiz de las palabras del presidente, pero nos parece que efectivamente lo humano es que uno debiera, ante un gesto como el suicidio, uno debiera... Al menos callar. Guardar el silencio. Guardar el silencio, ¿cierto? Ya, pero avancemos. Yo te quiero, no interpelar agresivamente, quiero preguntarte, porque yo pensé que en algún minuto, yo se lo planteo a la diputada, se lo planteo a ella, podría ser al resto, pero me parece que tiene un rol súper importante y que me parece que los gestos de quienes tienen roles de liderazgo en política son más importantes que el resto de los que podemos ser opinantes. ¿A ti te parece que el brigadier Hernán Chacón, que ayer se suicidó, y que efectivamente en mi caso, ni una palabra, de hecho me acomodo el dolor de esa familia, ¿estamos hablando de alguien que cometió un crimen horrible? ¿Estamos hablando de un criminal? Nosotros condenamos las violaciones de los derechos humanos hace más de 20 años, y obviamente que ha habido una autocrítica. Yo soy hija de militar y siento un profundo orgullo de la participación o de los hechos en los que estuvo mi papá. Y en ese sentido, lo que te quiero decir es que ustedes no tienen el patrimonio del respeto a los derechos humanos. Eso ha cambiado profundamente. Pero es muy grave, porque a partir de lo que ocurre, de lo que dice el presidente, ¿a dónde volvemos? ¿A qué punto volvemos? Por supuesto que me parecen graves, pero te lo digo sin ningún tapuco. He estado conversando, mira, escúchame lo siguiente, y con esto me callo en este tema, porque además creo que no tiene sentido si es que vamos a entrar a un diálogo sordo. Lo que yo digo es, las palabras crean realidad. No, no, por eso, por eso. Las palabras crean realidad. Y acabamos de decir que efectivamente hay una palabra desafortunada, cada uno buscará el apelitivo desde Canaya, a donde quieran, pero estamos de acuerdo acá, que no es conveniente, porque efectivamente muestra una falta de humanidad. Tal como las palabras crean realidad, fíjate que, y eso, de verdad, entiéndanlo, no basta con decir eufemísticamente, condenamos las violaciones a los derechos humanos, pero, o sea, mira qué maravilloso, mira cómo cambiaría la realidad, si la diputada, la exdiputada, la exdiputada, María José Hoffman, Pepa para sus amigos, etc., pusiera, no cuando se suicidó ayer el exbrigadier, sino, por ejemplo, cuando sale el fallo de la justicia, han salido varios fallos en estos días, varios fallos. Y, por ejemplo, pusiera en un tuit, en una declaración, quiero que después de tantos años ha habido justicia, Víctor Jara, que murió de 44 balazos, más de 50 fracturas encontradas en su cuerpo, y la verdad, me alegro que la justicia haya llegado, y esperamos que nunca más la justicia se demore tanto. No digo que te pases de militar al Partido Comunista, lo que estoy diciendo es que eso, que sería un ejercicio de valentía tremendo, porque implicaría costos, sería espectacular para crear los próximos 50 años, en un ánimo distinto que lo que hemos vivido ahora. Es lo único que mantiene. Bueno, eso tampoco ocurre, no sé si escuchaste hoy en la mañana, las declaraciones de la diputada Cariola, son inaceptables nuevamente, volver a justificar. Entonces, si seguimos llegando, volvió a justificar la acción militar, el uso de la violencia, el uso de la violencia. Eso es obvio, eso es parte del derecho internacional. O sea, esa es la razón de la independencia de Chile, esa es la razón de la revolución francesa. Sí, pero perdóname, pero a ver, si vamos a condenar, y yo estoy de acuerdo que los derechos humanos son siempre válidos, pero en todos los casos, y aquí el problema es que hay hipocresía, porque los derechos humanos pareciera ser que son solamente la dictadura, y la dictadura es solo aquí y en ese momento. Y ha habido dictaduras en muchos otros lugares, y el Partido Comunista es dictatorial por excelencia, y donde han sido gobierno, han masacrado, pero... Entonces, aquí, condenémoslo de acuerdo, condenémoslo siempre, siempre. Pero no es una cosa genérica. No, cada persona humana es un mundo en sí mismo. O sea, cuando nosotros pensamos, por dar un ejemplo, yo recuerdo todavía un documental fantástico sobre el holocausto, que de pronto decía, ¿cuántas bailarinas, cuántos escritores, cuántos poetas, cuántos creadores, cuántos soñadores, cuántas almas, cuánta creatividad se perdió? La vida humana es un mundo en sí mismo. Nos estamos farriando una oportunidad. Exacto. Muchachos, muchachos, pero, claro, 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 quiero que nos encapsulemos en las declaraciones del presidente de la República de lo que está pasando a 12, 14 días de lo que va a ser el 11 de septiembre, cómo empieza a encrispar mucho más el ambiente y a polarizarlo. El nogan y Pancho, ¿verdad? Lo que pasa es que, contestándole a Darío, mira, hay cosas que a mí me llaman la atención. A mí me llama la atención que siempre estemos en el tema de la contingencia y no miremos a largo plazo. ¿Por qué te hago el comentario? Y veo que el mundo político hoy día se siente con la dermis, la derecha, la izquierda. Al final del día, los diputados tienen forma de tirarle la oreja al presidente. Ellos tienen facultad, lo que pasa es que no la ocupan. No lo hacen. De derecho es que no lo hacen. Entonces, claro, le permiten acá al presidente que se comporte como un niño. Y como se comporta como niño, mire, si no es culpa del chancho, sino el que le da la frecha. Si usted permite que estén en elástico, es culpa suya. La primera es culpa suya, la segunda es culpa mía. ¿Cierto? Ya. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque al final, desde el punto de vista del ciudadano, el ciudadano ve y dice, ¡Ay, las peleas que tienen! Y yo sigo comiendo, y sigo mascando vidrio. Eso es lo que mira el ciudadano. Segundo, justicia no es venganza. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos acá, y yo le digo a usted... Acá hay fallo de la Corte Suprema, ¿ah? No, lo que pasa es que hoy día, ¿sabes lo que yo quiero que pienses, Darío? A lo que te quiero llevar al escenario, es, ¿te das cuenta el rol deficiente y precario? Mira lo que te voy a decir. El rol deficiente y precario que ha tenido la justicia en este país. ¿Qué casos como ese tengan que pasar 40 y 50 años? ¿Sabías tú? Mira, a mí me llamó la atención, a mí me llamó la atención mucho cuando yo estaba en la convención, que nos llegó un informe donde dice que de los países de la OCDE, Chile era el segundo país que tenía la peor, el peor sistema judicial, después de Ucrania. O sea, está Ucrania el último, y después estábamos nosotros y estábamos lo peor en materia del pueblo judicial. Me acuerdo perfectamente, y quedó la escoba. En Ucrania, en Ucrania ya no queda sistema justicia, yo creo. ¿Y por qué te lo digo? Porque si realmente nos preocupáramos, una autoridad, yo lo que he hecho de menos son autoridades que sean vistosos. Porque si hoy día nos preocupamos, ¿sabías tú, amigo mío, que durante el régimen militar, 390 mil conscriptos sufrieron también de sus derechos humanos en 1973, y ellos no han tenido nada? Nada. No están en el VALES, no están en el RETIC. No, no, pero no están pagados, porque no están con la PRICE. Con la PRICE, perdón. No son PRICE. No son PRICE. ¿No son PRICE? ¿No sabés lo que son PRICE? ¿Qué es PRICE? ¿Ah? ¿Qué es PRICE? Yo soy PRICE. El programa de reparación intelectual de la salud. El lobby que hizo el ejército, para que eso no pasara. Lo sé, y el mismo ejército, compadre. Y mira, y ahí vamos a hablar. ¿Sabías tú que hay 25, 25, 25 samentas de compatriotas tú y el mío, que estaban en el servicio médico legal, y que a 25 años todavía no son identificadas, porque ningún gobierno de 1990 a la fecha se daba el trabajo de meter las lucas. Entonces dime, realmente no interesan los derechos humanos, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, buen punto. Pero tenemos que elegir gente que sea virtuosa, para que mira a futuro, compadre. Yo me hago la pregunta de, ¿qué es lo que marca la diferencia de tus 50 años con, por ejemplo, los 40? O los 30. 2019. O los 20, ¿cierto? Entonces, van cambiando los escenarios políticos, pero tú vas conmemorando ciertas fechas en atención a bloques de año. ¿Por qué este marca una diferencia con los 40? ¿Por qué? Octubre. ¿Por qué? Por el presidente. No, no, es que es el punto. Sí, por el presidente. Acá hay una decisión política del presidente de la república de validarse él en el gobierno a través de revivir esa confrontación de los chilenos, de agudizar contradicciones para tapar un pésimo gobierno. Y eso es la verdad, para mí, a quien me lo puede debatir. Acá lo que tenemos es un gobierno que no es capaz de gestionar absolutamente nada, que tiene las peores cifras en materia de salud, de educación, de vivienda, de pensiones. En todos los puntos donde ellos prometieron que iban a mejorar, lo han hecho mal. Todo lo que ellos prometieron que iban a cumplir, fueron mentiras. El presidente constantemente le está mintiendo al colegio de profesores, le miente a los estudiantes, le miente a los comités de vivienda, le miente a medio mundo. Y para tapar toda su desastrosa gestión, que yo no sé si va a ser el gobierno más malo de la historia, me costaría entenderlo así, porque creo que nada puede superar al gobierno de Salvador Allende. Pero de los últimos 30 años, sin duda, y ya lo es. Así de claro. Y lo que está haciendo el presidente es tomar una decisión política, es decir, yo voy a hablar de los 50 años, porque lo único que me permite sacar el foco de la agenda pública, de mi desastrosa gestión, de que nos estábamos robando las lucas con las fundaciones, de que estaba indultando a delincuentes, de que tengo 1.7 millones de personalistas de espera, la más alta en la historia desde los últimos 30, 33 años. Eso es lo que está haciendo el presidente. Una decisión política concreta de decir, acá tapemos el sol con un dedo. Entonces, por favor, veamos la variedad. Pancho Arrego decía, a ver, llevamos nueve meses aumentando el desempleo, hay crisis financiera. FONASA es un desastre. Esto es igual. Las papas. Están cubriendo un pésimo gobierno. 341 millones de pesos de déficit. Gonzalo, esto es un equivalente a lo que hizo Galtieri cuando declaró la guerra a las Malvinas. A ver, ¿cómo es eso? A ver, estaba en la peor crisis. Era un desastre. Todo el mundo estaba atento al desastre país que había, y entonces había que desviar la atención. A ver, yo soy historiadora. Los políticos hacen esto desde la antigua Roma. Esto no es nuevo. Porque además no hay nada nuevo bajo el sol. Yo por eso tengo una alarma profunda de que en los colegios no haya suficiente historia. Que Roma lo vean en quinto básico y nunca más. ¿Por qué? Porque nadie en quinto básico puede sopesar lo que Roma nos enseña hoy día. O sea, cuando uno estudia el gobierno Augusto entiende inmediatamente lo que es el populismo y lo que es el poder y lo que es usar el arte para la propaganda política y para el adoctrinamiento. Y eso es aplicable hoy día. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la educación? Bueno, gente que no comprenda y que básicamente sean manipulables emocionalmente. ¿Qué está haciendo ahora? Levantar emociones para precisamente poder catapultarse para adelante. Crispar es lo único que le puede llevar a cosechar algo. A ver, pasa. Bueno, mira, primero, ya que hablamos del Price, decirle a la gente en su casa que el Price es un programa de gobierno que está enfocado en la reparación en materia de salud y harto salud mental. Hay un fondo bien grande en salud mental para gente que fueron víctimas de la violación a los derechos humanos. Exonerados. Y gente, no, y familia hasta la tercera generación porque yo soy Price. Entonces, toda la gente que tuvimos víctimas de la violación a los derechos humanos tenemos acceso a eso. Yo soy Price. Sí, mi familia también fue víctima de violación a los derechos humanos. Por eso, mi postura es rara, pero yo estoy por construir. O sea, mi familia fue víctima. Nosotros éramos de comunas muy vulnerables y fuimos víctimas de la violación a los derechos humanos. Pero eso no quiere decir que uno no pueda hoy día querer vivir la vida tranquilamente y empezar a construir un futuro. Lo que el presidente hizo hoy día fue volver a dinamitar el poco puente. Yo he hablado del tema de la construcción de los puentes con la derecha hace mucho rato y el presidente se comporta como un dirigente estudiantil. ¿Por qué? No puede ser que tú seas un activista con el rol de presidente de la República. Pero el equipo de los unidos chicos hacen decisiones políticas tomadas en conciencia con su equipo político. Sí, pero... Con su grupo de amigos cercanos. Y ellos decían, vamos a hablar de esto. O sea, lo dice el ministro de Justicia. Pero pasa ya. Es que esto es dinamitar lo poco que nos queda con la derecha. Yo no sé cuál es su equipo de asesores. No sé, de verdad, qué él le está fijando, qué él lo está ayudando. Porque uno solo no puede mirar todo. Hay un equipo detrás. Lo que está claro pasa es que el ministro de Justicia es el vocero de gobierno en estos momentos. Sí, o sea, aquí hay una cosa importante, tú lo acabas de decir. Es terminar con las opciones con la derecha. Es que a él no le interesa la derecha. A ellos cuando se sientan a negociar, ellos no negocian. Ellos imponen. Porque si no son sus ideas, no hay posibilidad de diálogo. Es más, por eso, ellos quieren imponer porque ellos son de la lógica de nosotros ganamos. No son democráticos. Ahora aguántense. Y no están así. ¿Por qué? No solamente es el problema. O sea, mira, hay un dicho en política que dice que la política se repite siempre primero como crisis y después como comedia. Entonces uno lo va viendo. Y cuando uno analiza por qué es tan importante, no solamente un tema político es lo que está pasando. Hoy día nosotros tenemos un déficit en el presupuesto, 1.500 millones de dólares. Estamos teniendo una desclasificación de... Reajuste. Perdón, reajuste de los bonos de Codelco. Tenemos un problema de inflación. Tú sabes que todas estas crispaciones que se están haciendo en el ámbito político lo único que hacen es que los inversores digan ah, ¿sabes que Chile va a tener un problema en este mes o en estos próximos dos meses nos vayamos para allá? Además, genera poca armonía. Pero yo insisto en lo mismo. ¿Cómo puede ser que hagamos exactamente lo mismo esperando resultados diferentes? Sabemos que vamos a tener esa crispación y volvemos a entrar en ese escenario, volvemos a entrar en esa dinámica. ¿Por qué no hacemos algo? Si el presidente dice mire, para pelear igual que para bailar se necesitan dos. Si el presidente te dice eso, ¿por qué caen tan rápido y decís, bueno, entonces no me siento, no hago nada? Si sabes cómo es. ¿Cómo se pone? ¿Por qué bien viene el público? Espera un poquito, Rodrigo, espera un poquito. Eugen, Eugen, póngame las declaraciones del ex ministro de Salud. París, por favor, a ver, ¿la tiene ahí en el vuelo o no? Dice, París, lo que hizo el presidente con esa frase desafortunada es muy negativo para la salud mental de los chilenos. El ex ministro de Salud durante la pandemia calificó de error gravísimo la frase de Boric sobre la muerte del ex militar condenado por crimen de Víctor Jara. Hace poco creíble su convencimiento de que está preocupado de la salud mental. A la vuelta me meto con eso, saludo a mis auspiciadores, y usurpaciones. Fíjate, Pepa, me quiero meter aquí también con ustedes sobre el proyecto de ley de usurpación y la autotutela hacia los terrenos, las casas... y la autotutela Gracias.